Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Mentir es una parte esencial de lo que somos. Incluso si te consideras una persona honesta, es probable que mientas de vez en cuando. O, para ser más precisos, pronuncias una falsedad con la intención de engañar. Es posible que estas mentiras no sean maliciosas. De hecho, a menudo no lo son. Mentir es simplemente algo para lo que estamos programados. Mentimos por varias razones, la mayoría de las cuales se derivan de nuestra naturaleza social. No es fácil ser una especie social. Tienes que llevar un registro de docenas de relaciones, predecir cómo afectarán tus acciones a los demás, y cuál es la mejor manera de reaccionar ante las acciones y reacciones de quienes te rodean. Solo pensarlo es agotador. Cuando nuestros antepasados comenzaron a ser más sociables, comenzaron a desarrollar cerebros más grandes para hacer frente a estas crecientes demandas interpersonales. Los cerebros más grandes les ayudaron a tomar mejores decisiones, lo que a su vez reforzó su inteligencia en desarrollo. Esta narración es la base de la hipótesis de la inteligencia social propuesta en 1976 por el académico Nicholas Humphrey. Relativamente hablando, no pasó mucho tiempo antes de que descubriéramos que el engaño es una herramienta inestimable en la sociedad. Digamos que cierto hombre de las cavernas necesitaba más comida. No pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que podía esconder lo que había recibido de los demás, y luego decir que nunca le habían dado su parte en primer lugar. La sociedad siempre nos presenta rivales y competencia, dificultades que aprendimos a dejar de lado con algunas falsedades apropiadas. En la década de 1980, los primatólogos Richard Birn y Andrew Whiten descubrieron que los primates también mienten para salir adelante. Una vez se observó a dos chimpancés jóvenes cavando en busca de comida. Cuando vieron que se acercaba a un chimpancé viejo, rápidamente se recostaron, se rascaron la cabeza, se relajaron y empezaron a fingir que no pasaba nada. Una vez que el chimpancé más viejo se perdió de vista, inmediatamente volvieron a cavar. Este tipo de engaño requiere inteligencia. Para poder convencer a ese chimpancé mayor, los dos jóvenes tenían que llegar a un buen momento, y elegir los gestos y la postura correctos para que fuera creíble. Según Birn y Whiten, la inteligencia humana evolucionó directamente a partir de estos escenarios de engaño exitoso. En otras palabras, mentir es una parte esencial de cómo llegamos a existir. A medida que envejecemos, aprendemos cuándo mentir. Por extraño que parezca, ni siquiera necesitamos que nos enseñen a mentir, es simplemente algo que comienza a suceder. A menos que fueras hijo único, probablemente recuerdes haber inventado alguna historia sobre tu hermano o hermana y contársela a tus padres, solo para meter a tu hermano en problemas. Pero en realidad empezamos a mentir cuando somos bebés. Al principio, es bastante inocente. Por ejemplo, un bebé de nueve meses puede fingir que se ríe para ser parte de la diversión que se están divirtiendo otros bebés que se ríen. Alrededor de los cuatro años, sin embargo, nos convertimos en mejores mentirosos. Te habrás dado cuenta de que los niños de tres años suelen confesar inmediatamente cuando les preguntas si se han llevado la última galleta. Un niño de cuatro años, por otro lado, es mucho más probable que mienta o culpe a otra persona, o que finja que no lo tomó. Este cambio es lo que los psicólogos llaman teoría de la mente. Alrededor de los cuatro años es cuando empezamos a entender que lo que sucede en nuestra mente es diferente de lo que sucede en la mente de otras personas, y que nuestra mente es inaccesible para los demás. Así que la niña de tres años dirá la verdad porque asume que su acusador ya conoce la realidad de la situación. Pero un niño de cuatro años empieza a darse cuenta de que el acusador no puede leer su mente, y que podría evitar que lo atrapen si dice lo correcto. A medida que pasa el tiempo y nos volvemos más sociales, aprendemos cuándo mentir. En la escuela, empezamos a recibir una gran cantidad de comentarios de otras personas. Y esto nos enseña mucho sobre mentir. En primer lugar, aprendemos que si mentimos constantemente, podemos perder fácilmente toda credibilidad. También aprendemos que algunas mentiras conllevan mayores riesgos que otras. Las posibles consecuencias de mentirle a un amigo cercano, por ejemplo, son mucho peores que mentirle a un completo desconocido. Esta experiencia nos permite comprender cuándo mentir y cuándo no mentir, lo que llevamos a cabo en nuevos entornos, como el lugar de trabajo y nuestras relaciones con los adultos. Es difícil detectar a un mentiroso, y podemos salirnos con la nuestra mintiendo más a menudo de lo que pensamos. Algunas personas crecen siendo mejores mentirosas que otras. Cuando mienten, algunas personas son turbias y ansiosas, mientras que otras son suaves, seguras de sí mismas y persuasivas. Como resultado, no existe una forma infalible de detectar a un mentiroso, aunque hay señales a las que prestar atención. Una forma de detectar una mentira es prestar atención a las expresiones faciales, que suelen indicar las verdaderas emociones de una persona y, por lo general, son difíciles de controlar. Por ejemplo, una sonrisa que levanta las mejillas es una expresión de felicidad. Así que si tu compañera de trabajo dice que está triste porque no conseguiste el ascenso que buscabas, y ves que sus mejillas se levantan por un momento, entonces podría estar intentando ocultar su verdadera felicidad. Sin embargo, los mejores mentirosos son muy conscientes de sus expresiones faciales, y saben cuál mostrar en el momento justo para no dejarse atrapar. Sin embargo, en general, podemos salirnos con la nuestra mintiendo con más frecuencia de lo que pensamos. Como señala la psicóloga Emily Pronin de la Universidad de Princeton, en cualquier situación social dada, la ventaja está del lado del mentiroso. Solo nosotros sabemos lo que pensamos, y los demás solo pueden ver nuestras expresiones faciales. Por lo tanto, si le estás contando a alguien lo encantadoras que son sus aburridas fotos de vacaciones, eres el único que sabe cómo te sientes realmente. Y tu amigo despistado, con solo tu cara sonriente y tus palabras amistosas, tenderá a creer que en realidad te estás divirtiendo. La mayoría de la gente toma las cosas al pie de la letra. Creen que una sonrisa es una sonrisa, y olvidan que detrás de esa sonrisa pueden surgir muchos pensamientos diferentes. Y así como tendemos a sobreestimar lo buenos que somos para detectar las mentiras de los demás, también sobreestimamos lo buenos que son los demás para detectar nuestras mentiras. En realidad, la mayoría de la gente pensará que nuestras expresiones son sinceras, tal como suponemos que las suyas lo son. Así que, cuando decimos esa mentira, a menudo estamos más seguros de lo que pensamos. Las máquinas no son una forma infalible de detectar a un mentiroso. Vale, entonces a la gente se le da muy mal detectar mentiras. Pero tenemos máquinas para ese propósito, ¿verdad? La mayoría de nosotros estamos familiarizados con la famosa máquina de polígrafo. Lo que la mayoría no sabe es que en realidad es bastante defectuoso. El polígrafo monitorea varias características fisiológicas, como la presión arterial y la frecuencia respiratoria, y marca los resultados en una hoja de papel desplazable. Todo esto funciona bajo el supuesto de que cuando mientes, tu presión arterial bajará y la máquina la registrará. Y aunque la policía lo ha utilizado ampliamente desde la década de 1920, nunca tuvo una precisión del 100%. Hay más de una razón para que la presión arterial de un sospechoso baje, especialmente cuando es inocente y le preocupa que lo encarcelen falsamente, y esta ansiedad natural es exactamente la razón por la que ya no se usa mucho el polígrafo. Pero el polígrafo tampoco es del todo preciso por otra razón, una razón que hace que la invención de un detector de mentiras infalibles sea extremadamente improbable, los mentirosos a veces se creen realmente sus propias mentiras. Cuando recordamos un recuerdo, no solo pulsamos reproducir en una grabación, sino que construimos activamente una escena en nuestra mente en la que puede influir lo que sucede a nuestro alrededor, en ese momento. Así que tu madre podría seguir hablando de lo mucho que le gustaba esa camisa morada que siempre llevabas de niña, hasta que finalmente empieces a recordarla como morada, a pesar de que en realidad era verde. Estos recuerdos falsos también se pueden implantar durante un interrogatorio, cuando el interrogador utiliza un lenguaje exagerado, como, sabemos que lo hiciste, así que admítelo, lo atacaste con el cuchillo. Esto puede durar horas y la presión puede hacer que el sospechoso recuerde cosas que nunca sucedieron, y luego confiese un crimen que nunca cometió. Y dado que el sospechoso delirante ha llegado a creer en la falsa confesión, cualquier detector de mentiras solo confirmaría que dice la verdad. Esto es lo que ocurrió en el caso de 1999 de los cuatro de Norfolk, que fueron declarados culpables de violar y asesinar a Michelle Moore Bosco, de 19 años, tras confesar falsamente los crímenes. También es humano que nos mintamos a nosotros mismos. La forma en que nuestros recuerdos pueden cambiar puede llevarte a preguntarte si alguna vez percibimos algo objetivamente. Nuestros cerebros realizan muchas funciones y también pueden engañarnos. Después de todo, no solo percibimos la realidad tal como es, nuestro cerebro filtra constantemente la realidad, dándonos nuestras propias percepciones únicas. Por lo tanto, una persona daltónica y sorda de un oído tendrá percepciones bastante diferentes a las de alguien con una audición perfecta y un sentido del color más tradicional. Nuestros cerebros incluso alteran algunas percepciones a propósito. Por ejemplo, tienden a hacer que las colinas parezcan más empinadas de lo que realmente son. Esto se vuelve más exagerado a medida que envejecemos, y cuando no estamos bien o llevamos una carga pesada. Es una de las formas del cerebro de protegernos de las lesiones. También es habitual que nos mentamos a nosotros mismos para proteger nuestras creencias. Consideramos que nuestras creencias son importantes, una de nuestras características definitorias, y por eso a menudo nos decimos que la información que contradice esas creencias no es cierta. Esto se denomina disonancia cognitiva y nos permite ignorar los hechos en lugar de reexaminar nuestras creencias. Permite que las personas sigan pensando que sólo están disfrutando de la vida y desahogándose emborrachándose todos los días, en lugar de admitir que son adictos. También tendemos a delirar y a creer que somos más hábiles de lo que realmente somos. Cuando se preguntó a un grupo de estudiantes universitarios sobre sus habilidades de conducción, el 88% afirmó que estaban entre el 50% más alto de ese grupo, lo que obviamente es imposible desde el punto de vista matemático. Sin embargo, este autoengaño tiene sus ventajas, especialmente en lo que respecta a la innovación. La sociedad depende del progreso y el progreso depende de que las personas desafíen las probabilidades y hagan realidad lo que antes era inimaginable. Para ello, los soñadores idealistas deben ignorar a los escépticos realistas. En otras palabras, tienen que engañarse a sí mismos. Pero el autoengaño no debe llevarse demasiado lejos. Las guerras comienzan y las sociedades se destruyen cuando los líderes de ambos bandos ignoran la razón y piensan que van a ganar. Algunas mentiras salvan vidas, otras ayudan a vender cosas. Así que las mentiras tienen muchos propósitos y son una parte central de nuestras vidas. ¿Pero sabías que son lo suficientemente potentes como para ayudar a sanar el cuerpo humano? En 1944, Henry Vitcher era profesor de Harvard y médico ayudando a las tropas aliadas en Anzio, Italia. Un día llegó un soldado herido que necesitaba una operación urgente, pero a Vitcher se le había acabado la morfina. Desesperada, una de las enfermeras inyectó al soldado agua salada diluida y le dijo que era morfina. Y, por extraño que parezca, el engaño funcionó. El soldado se calmó de inmediato, y apenas se estremeció de dolor durante la operación. Lo que Vitcher presenció es lo que ahora llamamos el efecto placebo, cuando la creencia de que está recibiendo un tratamiento resulta tan eficaz como un tratamiento real. En realidad, esta es una poderosa herramienta médica, aunque sigue siendo un misterio exactamente por qué funciona. Del mismo modo, nadie sabe por qué el mismo medicamento administrado por dos médicos, uno confiado y otro nervioso, será más eficaz cuando lo administre el médico seguro de sí mismo. Sin embargo, no cabe duda del poder del placebo, razón por la cual todavía se usa ampliamente en la actualidad. Según un estudio reciente de la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregón, entre el 35 y el 45% de todos los medicamentos recetados hoy en día son placebos. Esta práctica es tan popular que también se utiliza para hacer que nuestra comida sepa mejor. En 2006, un ejecutivo de publicidad y ex comediante llamado Hunter Somerville decidió reinventar un cereal de trigo triturado clásico con una sencilla campaña de marketing. Tomó el cereal de forma cuadrada, lo giró 45 grados para que pareciera un diamante y lo renombró en consecuencia, el flamante Diamond Shreddy. La campaña funcionó tan bien que la gente incluso afirmó que Diamond Shreddy sabía mejor que el cereal antiguo, a pesar de que en realidad nada había cambiado. La nueva imagen simplemente actuó como un placebo, haciendo que las personas creyeran que estaban recibiendo algo nuevo. No hay una respuesta clara a la moralidad de las mentiras. Vale, entonces nuestra cultura está llena de mentiras. Pero hay una pregunta que no hemos abordado, ¿está mal mentir? Muchas personas han sido educadas para creer que mentir es inmoral. Pero ni la Biblia ni los filósofos seculares ofrecen una respuesta definitiva sobre este punto. Es cierto que uno de los diez mandamientos de la Biblia es, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Pero hay otros casos en la Biblia en los que las mentiras se presentan como aceptables. Por ejemplo, las comadronas egipcias le mienten al faraón para salvar a los niños hebreos. Según la Biblia, este acto de engaño se llevó a cabo con la aprobación de Dios. En 1785, el filósofo alemán Immanuel Kant, escribió que mentir debe considerarse inequívocamente incorrecto, ya que priva al mentiroso de su dignidad humana. Sin embargo, Kant expresó más tarde su incertidumbre, se preguntó si no estaba bien decirle a un amigo que te gustaba su trabajo aunque no te gustara, para no herir sus sentimientos. En última instancia, la forma en que las personas se sienten acerca de la mentira depende de su educación. A principios de la década de 2000, el profesor chino-canadiense Kang Leher reformuló la pregunta preguntando por qué algunas mentiras se consideran buenas y otras no. Para tener una mejor idea de dónde trazan los límites, presentó a grupos de niños chinos y canadienses una serie de escenarios diferentes. En una historia, una niña realiza una buena acción, y luego le miente a su maestra diciéndole que la ha hecho. Los niños canadienses dijeron que el niño no debería haber mentido. Pero los niños chinos dijeron que estaba bien. Kang Leher decidió que estas opiniones divergentes provenían de los diferentes valores que se habían enseñado a los niños chinos y canadienses. La cultura canadiense valora los logros personales, por lo que mentir sobre la realización de una buena acción no solo es deshonesto, sino que también es perjudicial. Y dado que la cultura china valora la humildad y el desprecio, ven esta mentira como algo bueno en sí misma. Demuestra que la persona es verdaderamente humilde. Al final, la moralidad de la mentira sigue siendo, y probablemente seguirá siendo, una cuestión de percepción. Gracias. 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 Gracias.